Hoy vamos a poner 35 razones por las cuales Naruto303 es un gay, pendejo y el porque nunca debió abrir Discord en su vida a este tipo es un pendejo, ya debieron banearlo permanentemente de la comunidad desde hace mucho tiempo, no deberían darle más oportunidades de las que ya tuvo, oye Naruto si estás viendo este vídeo quiero decirte que eres un tontín. De hecho en este vídeo voy a poner un gameplay chingón de Shovel Knight. 1. Es main Naruto, 2. Tiene de foto a un Sonic transexual, 3. Es fan de tropa, 4. Tiene de nombre Naruto, 5. En Sonic tiene un guión bajo, 6. En otro server se llama Pajaman303, 7. Manipula personas, 8. Usa multicuentas para ganar encuestas, 9. Finge tener novio, 10. Le presume a jugadores muertos. 11. Se llama Ramón, 12. Busca mujeres con bots, 13. Sube memes acerca de su día a día, 14. Se aprovecha de bugs. 15. Habla antes de tiempo, 16. Se arde cuando pierde, 17. Spame a los clones de Naruto, 18. Usa emojis pendejos, 19. Presume de emojis mierdosos, 20. No sabe usar el Puff. 21. Es Giter de Perlirian. 22. Dice tener 17 años pero actúa como un puberto, 23. Llora por un rol, 24. Reacciona con la bandera o porque se identifica, 25. Antes tenía de foto a un coreano, 26. Solo se pone fotos compartidas, 27. Usa el ZZZ, 28. Se cree mejor que todos, 29. Cuando alguien no le acepta la reta le dice que es por miedo, 30. 31. Su supuesta novia es Giter de la grasa, 32. Se pone a llorar al MD a los admins de cualquier server por la mínima cosa, 33. 33. Pone anécdotas pendejas que a nadie le importa, 34. Es Giter de Tommy 11, 35. Se burlaba de Tewiyami este al final lo 4 estoqueo. Y bueno mens, después de ver todo esto se demuestra que Naruto es gay, y acabaría este vídeo hasta aquí, pero realmente quiero dejar mi partida contra un bot aquí, y cuando acabe pues ya se termina todo. 35. Oigan Samba de amigo no tiene copyright, ¿verdad? 36. Oigan a lo debate, ¿cuál es la más buena mona Omise? 37. Samba de amigo. 37. Samba de amigo. 38. Samba de amigo. 38. Samba de amigo. 38. Samba de amigo. 39. 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 Samba de amigo. Creca y me espanda